Amigos, amigas, bienvenidos a Date Cuenta, Ecuador. Jorge Glass tendrá una nueva audiencia de Abbas Corpus, te voy a contar todo. Además, afiliados y jubilados hicieron una protesta hoy por todas las anomalías del IES y hay unas nuevas que te voy a contar. El presidente también les invita a los jóvenes que si no pudieron ingresar a la universidad, ingresen a las Fuerzas Armadas. Y por último, México rompe el silencio y dice, ok, no voy a dejar pasar estos dos productos ecuatorianos porque el gobierno nacional de Ecuador se quiso pasar desabido. Te vamos a contar todo, te vas a sorprender. Así que bueno, para empezar, y no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, que le des un me gusta y empezamos con la información. Ya que cuento contigo con eso, estamos listos para comenzar. Este miércoles 1 de junio, señoras y señores, el día de mañana, 1 de junio a las 11 horas, se instalará la audiencia de avias corpus del ex vicepresidente Jorge Glass. El proceso pasó de Mangranalto a Quito, donde la jueza Soledad Manosalvas resolverá la diligencia. Estaremos pendientes, por supuesto que sí. Mañana estaremos con toda la transmisión a esta hora para ir siguiendo paso a paso. Y como dice por acá, dice, segundo día y hora para la audiencia pública. Tendrá lugar el día miércoles 1 de junio del 2022 a las 11 del día, de forma presencial, en una de las salas de la audiencia del Complejo Judicial Norte, ubicado en la Avenida Amazonas y Villalengua, en la ciudad de Quito, a la que deberán comparecer la legitimada activa Nicole Malavé, el PPL Jorge David Glass Espinel, para lo cual se dispone oficiar al director del Centro de Privación y Libertad de Pichincha, así como al comandante de la policía, que disponga el traslado del PPL antes indicado. También pues mencionan a la jueza y que se resolvería el avias corpus. ¿Le darían el avias corpus otra vez o sencillamente le vuelven a ratificar esta anulación, esta negativa que ya se había presentado y que se utilizó para devolverlo a la cárcel? En este caso se encuentra en la de Pichincha. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme también en los comentarios su opinión. Sigamos. La mañana de este martes 31, señoras y señores, afiliados y jubilados del IES realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en demanda de insumos y medicinas. Además, hay una información nueva que me comienzan a pasar y ya te la voy a contar. Veamos. En los municipios, el Seguro Social es propiedad de los trabajadores y de esos jubilados. Estamos cansados de ser maltratados aquí en este hospital. No hay nada, no hay medicina, no hay operaciones, no hay nada. Ah, pero eso sí, pregúntense si algún asambleísta se preocupa por la seguridad social. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Por aquellos hombres y mujeres que dejaron su juventud en los trabajos y ahora nos tratan peor que al perro. Señor presidente, le vamos a dar un tiempo prudencial para que ponga orden en el Seguro Social. Y si no, caso contrario, nos vamos a tomar el Seguro Social. Porque el Seguro Social es propiedad de los trabajadores y no de los politiqueros de turno. Ahí están en la asamblea que parece un nido de víboras peleándose por el poder. ¿Para qué? Para volver a sus andanzas a saquear el país. Pero en esta vez les vamos a decir ¡alto! Porque se van a topar con este grupo de trabajadores de viejos y viejas que carajo tenemos los pantalones bien amarrados. Así que señor presidente... Les voy a contar algo. Están únicamente abasteciendo, para que lo sepan desde ya, ¿no? Están únicamente abasteciendo a los centros de salud privados. Es también de conocimiento que en la red de hospitales, clínicas, centros de salud que existen, afiliados, o sea, en relación con el IES, están estos centros de salud privados. El gobierno, en vez de darle todo el abastecimiento a los centros de salud públicos, a los hospitales públicos, prefiere darle el abastecimiento a los centros de salud privados. En otros, ni siquiera hay ni paracetamol. Y escuchen esto peor, señoras y señores. Es gravísimo. Pero cuando llaman a la línea del IES para poder agendar una cita, no contestan. Y tú dirás, Kevin, ¿están con mucha demanda de citas? ¿Tienen muchas llamadas? No. No quieren contestar. Han dado la orden de que no contesten. Porque si contestan, los despiden. ¿Y qué pasa si se agenda una cita de un afiliado? Es un afiliado que al final necesitará medicinas. ¿Y medicinas que no le quieren entregar? Date cuenta, Ecuador, entonces. Lo que se están haciendo. ¿A qué te decimos información verificada? Y totalmente preocupados por el Ecuador, por lo que estamos pasando. También, la Federación Médica Ecuatoriana otorga un plazo de 15 días para al Ministerio de Salud Pública, por supuesto, ¿no? Para solucionar el tema de entrega de medicamentos. De lo contrario, se vienen movilizaciones. Escuchemos. Que se ha establecido dentro de esta, podríamos decir, de este ultimátum para no adoptar medidas que en cierta manera no quisiéramos adoptar. Pero si no vemos en los cambios la decisión política en la gestión de salud, tendremos muy a nuestro pesar que adoptarlas. Porque por encima de todo, nuestro único compromiso es con la salud de los ecuatorianos. Que con mucho pesar tendrán que adoptar las movilizaciones. Yo les digo una cosa. Si así nos tratan a nosotros, que no hay medicinas en los hospitales, teniendo un vicepresidente doctor, ojo, ¿qué hubiese pasado si no tuviésemos a un vicepresidente doctor? A lo mejor ahí la historia fuese distinta. O a lo mejor, por ser el vicepresidente, un médico privado, presidente del gremio de clínicas privadas, antes de ser vicepresidente o candidato a vicepresidente. Por eso es que hay este incentivo y total apoyo y abastecimiento de medicinas a los centros de salud privados. Usted comience a unir cabos o comience a sacar conclusiones. Aquí les damos todos los detalles. Sigamos. El gobierno de México, a través de, aquí tenemos la cuenta de la Comisión Nacional de Pesca, bueno, de Acuacultura y Pesca, órgano desconcentrado de Agricultura de México, envía un documento que dice lo siguiente. Logró dejar fuera el camarón en la novena ronda de negociaciones del Tratado Libre Comercio en Ecuador. Concluyó que alcanzando otros importantes acuerdos este pasado fin de semana en Quito. Veamos. Lo que dice México es que retirar el camarón ecuatoriano es una victoria para ellos porque pudieron respaldar y fortalecer su camarón. Mira cómo el mismo país defiende sus propios productos. Muy distinto a lo que hace Guillermo Lazo aquí en Ecuador, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que nosotros no podemos producir ni leche ni productos lácteos. Y que otro país sí lo puede hacer. No defiende el producto nacional. México le da una lección. Ahora, parece esto brusco, parece esto muy forzado. ¿Y con qué? Te vuelvo a explicar. Guillermo Lazo ha dicho tantísimas veces que México ya está cerca, ya están a un paso, ya están casi de afianzar relaciones para una alianza del Pacífico. Alguna vez se lo hemos escuchado. Pero resulta que México nunca ha invitado a Ecuador a una alianza del Pacífico. Por ejemplo, otro dato más. Uno de los últimos viajes fue de Ecuador hacia Argentina y Uruguay. En Uruguay, ¿sabe a qué hora lo recibieron al presidente? A las 5 de la tarde. No fue el primer punto del día. No hubo una presentación oficial. El presidente esperándolo en el aeropuerto al presidente Guillermo Lazo. O sea, el presidente uruguayo con el presidente ecuatriano. Bueno, bienvenido, esta es su casa, como suele pasar, como suele verse en las fotografías, ¿no? Que espera el primer mandatario al otro. No, no, nada que ver. El tipo fue, no sé, él mismo se autoinvitó. Por eso yo les diría que todo esto suena forzado. Hasta la fecha, México, porque no se ha comprometido, no puede asegurar ni desmentir ni nada que Ecuador entre a una alianza del Pacífico. Por lo tanto, le dicen, ¿sabe qué? Así es como se defiende la producción nacional. Guillermo Lazo, si a ti no te importa el agro, la pesca, el sector, no sé, ganadero de tu país, allá es tu problema. Pero México te da una lección nueva. Sigamos. El presidente Guillermo Lazo el día de hoy invita a los jóvenes que no alcanzaron un cupo en la universidad que ingresen a las Fuerzas Armadas. Si no consigues un empleo ni cupo en la universidad, entra que acá te están esperando. Veamos. Necesitamos más efectivos en las Fuerzas Armadas. Más jóvenes que se incorporen a esta noble carrera profesional para defender la seguridad de nuestra patria. Y esto no solo es importante para fortalecer a las Fuerzas Armadas, sino para dar una oportunidad a nuestros jóvenes ecuatorianos, muchos de ellos que viven con desesperanza porque no consiguen un empleo y tampoco un cupo en la universidad, pues que se incorporen a las Fuerzas Armadas. Aquí los estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Igualmente, mi compromiso con la Policía Nacional. Necesitamos 30 mil nuevos policías. El día viernes y el día jueves de la semana pasada, en Quito y Guayaquil, se graduaron cerca de 800 nuevos policías. Son parte de aquellos 30 mil que esperamos reclutar en los próximos tres años. Debemos fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Primer asunto. ¿Tú crees que entrar a las Fuerzas Armadas es así de fácil y ya? Ah, ya no entro en la universidad, entro a las Fuerzas Armadas. Tienes que pagar de igual manera. Son carreras que igual tienes que pagarlas. Y estamos hablando de gente de escasos recursos o de recursos pues no tan abundantes. Clase media que con las justas puede darle un pasaje, un diario a su hijo para que vaya a estudiar en una universidad pública de paso. El chico todavía no trabaja. ¿Tú crees que es gratis? Primero. Segundo. En un país en donde hay, cuando es el tema de seguridad, resulta que el policía no tiene ningún tipo de recaudo, ningún tipo de protección. Pero cuando es el tema de abuso de la fuerza contra el pueblo, resulta que el presidente le da todas las protecciones del caso. Vaya inconsistencia será la palabra. Cuando estamos hablando de seguridad, de protección al ciudadano, si el policía dispara es su culpa. Si el policía mata a alguien, a algún delincuente, le caen los derechos humanos y le caen los juicios. Pero si el policía le pega al ciudadano común y silvestre en protesta, resulta que el presidente poco y más hasta le pone la banda presidencial. O sea, en un país de locura, ¿cómo tú quieres reclutar a esos 30 mil, si no me equivoco, como dijo Guillermo Lazo, que faltan, policías que faltan, para poder darle seguridad completa? ¿Qué te parece? Te dejo esas dos incógnitas por allá. Ahora, mientras el presidente está pidiendo nuevos reclutas, nada más y nada menos que el comandante general de la policía, Fausto Salinas, se va a un evento de la Cruz Roja Internacional en Jordania. Él aprenderá sobre derechos humanos y uso de la fuerza desde el jueves hasta el 9 de junio. El problema está acá. Así mismo se fue Guillermo Lazo a Israel para aprender o para adquirir implementos de tecnología para fortalecer, reformar. No sé la palabra, la verdad, ¿no? No sé si lo que tenemos sirve, si lo que tenemos no alcanza, si lo que tenemos es suficiente. No lo sabemos porque no hay algo claro. Y mira cómo tenemos la situación. Ahora son los jóvenes en expresos que se les entran los choros o en las calles. Vas con un celular, le entregas el celular y aún así te van acuchillando. Mis queridos amigos y amigas, déjenme aquí sus comentarios, su opinión. ¿Qué opinas de todo esto que viste en este programa? Te invito también a que te suscribas al canal. Aparece en pantalla en este preciso momento. Hágalo en este momento. Suscríbase, denle un like al video y nos vemos en un siguiente programa. Aquí en Datecuente Ecuador. Un abrazo.